en el vídeo de hoy amigos os quiero enseñar la gb boy color es esta de aquí hace unas semanas puse por twitter que me la había comprado y la he estado probando estos días he estado jugando con ella antes de decir pues mi opinión de lo que me parece lo primero que os quiero enseñar es la caja venía en esta caja de aquí iba a decir es la caja original pero esto de original tiene poco y antes de meterme en más detalles quiero explicar que esto es una consola clónica de la gb color con la peculiaridad de que su pantalla es retro iluminada qué quiere decir esto que podemos jugar a oscuras como habéis visto al principio del vídeo una luz iluminaba la oscuridad y era nada más y nada menos que la de la pantalla de la gb boy color bien más allá de todo eso en lo que a su exterior se refiere que está muy bien a mí me gusta mucho los botones son así del estilo de la gaviota pero se juega perfectamente yo cuando veía imágenes antes de comprármela decía la cruceta pero bueno luego a la hora de jugar la verdad que va muy bien la pantalla también no es la proporción el aspect ratio la de la gb color es cuadradita cuadradita y ésta es un poquito alargada no voy a entrar demasiado a analizar la consola hay muchos vídeos por ahí que la analizan pero mi opinión también cuando yo veía imagen las imágenes las fotos me la compré por aliexpress pues decía la pantalla no es cuadrada igual pero no pasa nada también juego bien no pasa inadvertido para mí he probado juegos de game voy por ejemplo el el tetris lo tengo por aquí aquí tenemos ahora sí que va a funcionar ahora veis aquí pantalla todo color el tetris como sabéis es un juego de la primera game boy y aquí pues la que voy color le daba una paleta de color estándar vale pues perfecto poquito y ahora voy a probar por ejemplo esto este celda oracle of age que recientemente le cambié la pila y he puesto el vídeo del cambio de la pila en mi blog lucianonfire.com dejaré un enlace en la descripción vamos si os metéis en la web lucianonfire.com ahí tenéis vídeos y más contenido os recomiendo que estéis pendientes a esa web y que os suscribáis si queréis porque he tomado la decisión de a medida que vaya subiendo vídeos y me hagáis preguntas pues puede que haga un recopilatorio de dudas y hago un vídeo explicando pues cositas que me haya dejado en el tintero y lo añadiré al artículo correspondiente a ese vídeo en la web de lucianonfire.com ya que en youtube pues cuando subimos un vídeo no podemos digamos enlazarle otro vídeo explicativo vídeo respuesta y demás para una persona que está suscrito a un canal pues más o menos lleva un control de los vídeos a qué se refiere cada cosa pero los que llegan nuevos pues no entonces yo lo voy a hacer en mi web en mi blog nada más bueno voy a probar el oracle of age ya sé que esto es malo pero pero funciona está el juego amigos veis el colorido que tiene la pantalla está muy muy bien y se juega estupendamente pero no vamos a engañar me ha costado 25 euros merece la pena os voy a poner una voy a decir una cosita para que me digáis si está bien o no merece más la pena para mí pagar 25 euros por esta consola que pagar o tener un emulador en los móviles seguramente que me diréis que ya que voy color lo emula cualquier cosa en un móvil donde tú quieras pero jugar aquí es comodísimo pensar que cada sistema está diseñado para jugar en el valga la redundancia o si he dicho una tontería pero esto está diseñado para jugar así y la verdad que lo que inventaron los ingenieros de nintendo yo no lo voy a discutir y voy a decir que jugar en un emulador de móvil es mejor para mí es mejor jugar o sea si fuera todavía aquí todavía mejor pero esto no tiene retroiluminación hay por ahí unos kits para añadirle una frontline a la game boy color que la verdad que queda muy bien el resultado final puede ser que me anime y alguna modificación porque ahora me está dando por la game boy no sé si os habéis dado cuenta pero me encanta me encanta nunca la tuvo la que voy a van se la tuve ya me cogí un poquito más una adolescencia una adolescencia avanzada me la pude comprar pero yo soñaba con tener una portátil de pequeño y ahora tengo un montón dicho esto lo mejor que tiene el sonido el sonido estupendo ya bien sea por headphones o el sonido de la consola estupendo es mejora mira mejora de la game boy color original y si lo comparamos ya con la game boy advance vamos la deja en pañales el sonido no sé si tendréis porque hace una game boy advance el sonido es muy malo que no me ha gustado no es que no me ha gustado a mí no me ha gustado no es algo determinante para vosotros seguramente pero es que yo soy un maniático mira la consola la pantalla lcd voy a quitar el volumen que si no la pantalla lcd si jugamos con una inclinación no sé si se verá así colores perfectos los colores vivos llamativos contraste muy bueno pero si estamos en una postura de un sofá que la tenemos un poquito levantada los tonos se vuelven amarillos vale y se juega bien solo es que es un maniático y para mí pues puede ser una pega pero yo ya os digo cuando está jugando lleva ya una hora jugando ni le echas cuenta vale no sé si se puede ver que pega el reflejo de la cámara con la leche y así voy a ir inclinando a ver si va cogiendo color creo que se aprecia un poquito lo que digo por lo demás está genial calidad precio un 10 para mí no sé qué más decir seguramente que me dejaré cosas en el tintero importante trae preinstalados unos 33 juegos o 50 juegos no los he contado aquí pone cuando arranca mira aquí viene verdad 66 juegos en uno es verdad porque debajo había una pegatina que ponía 188 que es lo que pone aquí en esta pantalla de carga por 188 en uno pero solamente y 66 y el juego es muy entretenido yo la verdad que le he echado unas cuantas horas al contra trae el super mario land bucks bunny que me gusten a mí os voy a decir para el pacman trae el bubel gos uno que es un muñequito que va soplando una pelota tiene también uno que como se llamaba es como el arcanoid de mario es muy entretenido el tenis el voley fire creo que era el space invader muy retro tiene juegos chulos el bon jack tetris que tiene una cosa curiosa y al principio pensaba que estaba estropeada o o algo parecido perdón es que por ejemplo mira yo cargo un juego bueno quiero decir que todos los juegos que trae preinstalados son de la gameboy clásica o gameboy poké no trae ninguno o por lo menos yo no me he encontrado con ninguno de la gameboy color preinstalados este es el contra y lo que lo que decía es que si la apagamos y lo entendemos rápidamente permanece en memoria el cargado del juego en el contra será porque a lo mejor no da tiempo a que se va hacia la random de carga este juego hay que apagar esperamos tres segundos y entendemos y ya sale el listado la pila dura bastante la verdad que creo que me vino hace semana y media la semana pasada el martes de la semana bueno hoy es jueves hace una semana y un par de días y hoy le he cambiado la pila se la puse aquel día como consola nueva le he estado dando fuerte y flojo y me ha durado bastante a pesar de que la pantalla es retro iluminada mucho más que la gameboy advance que tengo retro iluminada que más o menos la pila me dura jugando unas dos horas diaria unos 455 días aproximadamente y poco más decir de la gb boy color bueno amigos pues hasta aquí el vídeo de hoy os la recomiendo si os gusta jugar a juegos retro para llevaros la cola del metro yo donde vivo no hay metro o no hay metro pero de medir para llevaros la cuando vayáis al médico al trabajo cuando paréis a comer para llevarla para ir y venir porque la verdad que está muy bien tú la sacas y la gente se queda mirando y dice si ese tío entiende y además si ve la pantalla retro iluminada y se te acerca y dice eso que es una heavy boy color pero es falso es decir es una clónica seguramente que como yo muchos tuvimos la next clónica pues aquí está la game boy clónica ojalá la hubiera habido en aquella época más barata y mi madre me la hubiera comprado no me pegue ahora yo en el escaparate de la tienda mirando la game boy pues hasta aquí el vídeo de hoy amigos nada espero que me deis un like y que lo compartáis y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos chau